Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal Mi nombre es Elena García para que no me conozcáis y en el vídeo de hoy si lo empiezo aquí en el coche porque me he venido hasta el campo para enseñaros toda la decoración de navidad porque me parece que es uno de los supermercados que mejor decoración y más bonita la tiene de este 2019 así que si no te quieres perder todo lo que hay en el campo, súper económico en dorado, en rosa, en rojo no sé, infinidad de colores quédate donde estás y como se dice ¡Dentro vídeo! Hola chicas, estamos en el campo y os voy a enseñar todo lo que hay de decoración de navidad, que hay cosas preciosas desde las tiendas que bien me ha gustado la decoración que hay este año así que vamos a verlo ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos la decoración más tradicional pues en rojo, en doradito las bolas salen entre 75 céntimos 1 euro, 1 euro 50, 1 euro 25 1 euro, 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 1 euro Los espumillones Y esto como para disfrazarse Por aquí tenemos cosas más elegantitas En tono gris, plata y blanco Este coche me encantó Este lo he comprado yo este año para mi árbol Este no tiene pino Así la camionetica con el pino Esos salen a un euro Un euro veinticinco En madera, como tonos naturales Un euro treinta y cinco Los de madera Es como lo han adornado Que más cosas Doradito, blanco, madera Madera, metal Como más rústico A un euro cincuenta Este con telita La decoración así como en rústica Se está llevando un montón Este copito Y madera, metales Pluma Un euro Como si fuese atrapasueño Un euro cincuenta Este tipo de decoración se está llevando un montón Y por aquí pasamos Y por aquí pasamos a Pues a la zona plateadita Seguimos con lo plateado Dorado, champán Bueno, estos candelabros me encantan Este más pequeño sale A un euro O sea, 9,99 En cristal También está en champán Y los más grandes Grandecitos A 11,99 Que el grande Con el pequeño Uno al lado del otro Me encanta como queda Pero este año hay que ahorrar Que no se puede gastar tanto Esta bellota A un euro 99 Me chifla Es preciosa Está súper graciosa Una bolita 3,99 Por aquí Es un amor rústico Mantita Los cojines Que ya voy a enseñar Con motivo de Plantas De animales Los peluches En tono más marrón Las toallas a juego Tonos marrones y grises Y crudos El estilo este nórdico Rústico Así se está llevando Un montón Y por aquí Tenemos lo mismo Mirad La ardillita 5,99 El pack de golas 12,99 Está precioso Luego tenemos Todas estas guirnaldas La estrella 1,50 euro Me parece súper barato El rose gold Las coronas De madera natural Está precioso El pie de árbol Y los calcetines También con motivo De animalito Más bolas En tonos plateados Cobre Mezcladito Mirad que bonito Queda Y esta es la decoración Que yo he llevado Este año Que es estilo más En rosa Este pajarito 1,99 Que me lo llevé De aquí Con las pinzas Para colgar En el árbol De este También compré Como con peluches Plumas Terciopelo Pajarito Pajarito Creo que sale A 3,99 Está muy gracioso Con plumas Patelillo Macarrons Cookcase ¿Veis? Este que es gracioso 1,25 Con animalillo Dentro de la zona Y aquí Aquí Las tonas En rosa Bueno Esta corona Me encanta 12,99 Y esto más Como más infantil De peluche Y el pie de árbol Súper bonito Este sale a 12 euros Y es precioso Como de Del mismo tejido De peluche Salud Silent night Holy night Holy night All is calm All is bright Round yon virgin Mother and child Holy infant So tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Y por aquí Tenemos los colores En azul Y verde Y por aquí tenemos los colores en azul ¿Cuál es el lápano? Era el Que me llevaba las hojillas De plástico Y yo es que estaba aquí Me llamaba Tengo que llamar 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 Está volando ahí el carro. Aquí las matas compañeras, los árboles, el blanco, este que es como el que yo tengo, es un poquitín más grande y está imitando pues la rama natural que me gusta mucho la verdad, esto es como que han salido este año nuevo, porque antes se llevaban estos con la rama más gordita, pero ahora están así en finito y esto todo decoración, este pino se puede hacer muy fácilmente como un DIY, los bajos platos, aquí hay árboles, los que quieran, bajos platos, los cojines para quien esté decorando de estos colores verdes y los vinitos pueden mucho, este de 89 me encanta, 2 con 10, pero es para tener un pedazo de casa. Las luces... Aquí tenemos las velas, vasito de cristal 1,99 para meterle una vela, los manteles... Estos candelabros me parecen muy bonitos, 5,99 para ponerle una velita, tan precioso, en madera... Mirad las figurillas estas que graciosas, todo esto son velas, aunque parezca que... Bueno, el pinito en rosa, esto así en cristal, 3,99... Y bueno, así es como han ido adornando, este en rosa, mirad como lo han puesto, que bonito... Con todas esas bolas... Y bueno, chicas, que si os gusta este tipo de vídeos, dadle a like, que hasta aquí el vídeo de hoy... Espero que si no estáis suscritas, que lo hagáis, si es que os gustan estos vídeos... ¡Chao! Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado... Y que ahora en la casa os voy a enseñar, porque he picado unas cosillas, así que ahora cuando llegue a la casa... Os voy a enseñar las cosillas que he comprado, tranquilamente, y os cuento un poquito... Bueno, chicas, ya estamos en la casa y os voy a enseñar, pues como he prometido, las cositas que he comprado... Bueno, luego he parado, cuando he salido al campo he parado en Teddy y he comprado estas velitas en rosa bebé... Porque como ya sabes, estamos decorando esta Navidad de rosita y verde mint, me encanta... Y he comprado también para hacerle al final del árbol, que como lo montamos ayer... Y he visto tres cosillas que le quería poner de más... Este moñito en Teddy y este lacito en rosa, que le voy a hacer... Pues el moño así más grande de donde va a la estrella, que este año... Como podéis ver por ahí, no sé si se aprecia, es la cara de la Mimi... Y vamos al lío con lo que he comprado en Alcampo, y me he traído recibillos por ahí... He comprado dos más de estos de pluma, que tienen pelito con pluma, estos han salido a 1,50€... Y he comprado este y este para completar y ponerlo en el árbol... Me parece precioso y estilo peluche, que es que le estoy dando este año con un toque muy tierno... Y muy bonito, muy infantil también, porque para mi gordita que la disfrute bien la Navidad... También he cogido esta de aquí, que salía a 1€, es como de cristal... Trae estrellitas impregnadas en la bolita, y por dentro trae como bolitas de tutú... Estaba en blanco y las bolitas de dentro en rosa, pero me lo he traído en blanco, que lo veo más neutro... Y he comprado otra florecita más de esta en verde min, para abrirla y acabársela también de poner al árbol... Y luego, para lo que he ido principalmente, es para comprar este pie de árbol... Y bueno, y para hacer el room tour de la tienda, de todo lo que había... Pero he comprado este... Pues este pie de árbol, que me parece súper económico, porque lo he mirado en... En Leroy Merlin, lo he mirado en Carrefour, lo he mirado en varios sitios... Y de 20€ no bajaba ninguno, y este ha costado 12€ solamente... Y es como en telita gruesita, en marroncito... Y todo el filo de peluchito rosa, que me encanta... Y por eso, como le estoy metiendo muchos toques de peluchito, me parece que queda genial... Y 12€ que está genial de precio... Y he ido cruzando los dedos porque digo... Que esté, que esté, que esté... Y sí, quedaban unos cuantos, bastantes... Y también necesitaba comprar un mantel para la mesa... He comprado este de aquí, que mirad que bonito es, en tono gris topo y crudito... Y antes costaba 13€ y se ha quedado en 9,99€... Estaba en la zona de Navidad... Pero vamos, que esto de Navidad no tiene nada, que luego yo lo puedo poner el resto del año... Es de tela bastante buena, y esos 9€ me parece que está genial... Así que, estas son las cositas que he comprado en Alcampo... Que si os ha gustado este tipo de vídeos, pues haciéndolo el room tour de todo lo que hay de Navidad... Dejadme dedito arriba... Que merece muchísimo, muchísimo la pena la decoración en este supermercado... Porque he estado en Carrefour, he estado en muchos sitios, no he querido hacer el tour... Porque tampoco veía que había ni tanta cantidad como en Alcampo, ni cosas tan bonitas... Así que... Alcampo sí os tenía que llevar porque es que hay cosas preciosas... Ya sé que he hecho dos de Primar, de Teddy... En Teddy también hay cosas bonitas... Pero en Primar las cosas se agotan... Así... Y aunque lo he grabado y lo voy a subir rápido, rápido, o lo he subido rápido, rápido... Me he querido también que tengáis la opción de Alcampo... Porque tienen cosas super económicas y están preciosísimas... Así que... Pues ya está... Que si no está sufrido, te invito a que lo haga más que el botoncito rojo... Que es justo por aquí abajo... Y activa la campanita de Youtube que avisa cada vez que suba un nuevo vídeo... Y yo os quiero mucho muchísimo y nos vemos... En el siguiente... ¡Chau!